No importa, me voy a acercar, que tengo que leerlo. ¿Quieres el stand? Oh, sí, sí, sí. El año que viene, esperamos, la Academia Nacional del Tango va a estar en un libro, un libro de poemas que he dedicado completamente al bandoneón. Se llama Poemas para mi fuelle. Y todo lo que se relaciona al bandoneón, no solamente a mí, sino de cualquier bandoneonista que quiere a su fuelle, tanto como yo, van a estar en este. Y voy a tener el gusto de incluir en ese libro un, algo que he escrito para mí. El gran amigo, porque lo conocí a un gran amigo, el coronel por sí, ¿verdad? Y que... Y que lo he titulado Che Coronel. Y dice así. Sabrás que te respeto como hombre. Sos entero y cabal, no te critico. Y aunque nunca te vi vestido de milico, sabrás también que respeto tu uniforme. Conocés un kilo de historia y no me extrañas. Sabes mucho de estrategia y de metralla. Y sabes también cuántas batallas ganó Napoleón en su campaña. Sos un historiador y estás al tanto de aquel famoso almirante que cayó en Trafalgar. O fue en San Sibar. Y también conocés a un tal Aníbal que pasó de contrabando no sé cuántos elefantes. Aparte de todo eso, tenés un piano. Y en el alma, un berretín arrabalero. Mira, yo tengo un doble A, rante y diquero. Es todo enacarado y muy dispuesto. Si te parece bien un mano a mano, entonces, coronel, un día de estos, trae tu pianito a mi bulín en Wembley y nos trenzamos. Le daremos duro y parejo a la milonga. Y si algún vecino por ahí tira la bronca porque no puede dormir, lo fusilamos. Y luego seguiremos bien debut el bombardeo. La payanca, chique, la última cita. Y después la apuñalada, así, medio picada. Y el ataque final de la comparcita. Trae el pianito aquí. Sacate el berretín. Después de todo, hermano, sos tanguero. Haceme caso a mi traero, mi bulín. Mi fuelle necesita un compañero. Tu piano, vos y yo, detrás mi bandoneón, en cuanto des la orden, entramos al ataque. Y así, sin más ni más de un solo saque, echamos para atrás el reloj y el almanaque. Trae el pianito aquí. Sacate el berretín. Después de todo, hermano, sos tanguero. Haceme caso a mí. Traelo a mi bulín. Mi fuelle necesita un compañero. Tu piano, vos y yo, detrás del bandoneón, dándole meta y ponga retintín. Querido coronel, déjate de cuartel y venite con tu piano a mi bulín.